¡Suscríbete! Como estamos viendo, pues revela que ella estuvo muy enferma y que ella había llegado a la final, nada más que por ciertas circunstancias de salud y que le afectaron, tuvieron que, obviamente, cancelar su participación, porque ella ya no pudo llegar a esa final en buena salud. Y, pues sí, lo menciono de manera triste, porque, obviamente, pues sí, tú no te vas a sentir triste de estar echando tu mejor esfuerzo y, de repente, que de un día para otro pierdas o te eliminen por una circunstancia que ya no está en tus manos, que tú ya no puedes controlar y que el tiempo dejó o corrió para que tú no estuvieras en esa final y lo está revelando todo aquí. Y, pues sí, menciono también otro tema sobre su entrada a Masterchef Celebrity y todo eso, dijo el cole. Pero tenemos que esperar a ver cómo la Casa de los Famosos está cambiando, porque ahora sí, Patti Navidad revela mucha información que no sabíamos o que no teníamos tanto en cuenta y ahora sí está muy importante. Díganme ustedes en los comentarios qué piensan al respecto de Patti Navidad, le van, no le van, a quién le van ustedes, suscribirse, compartir, darle like y votar en la encuesta de comunidad, que ahí sí está muy importante. Suscríbete y comparte, dale like. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. No te preocupes, favorito, en la encuesta. Pestaña de comunidad. Chao.